bienvenidos a un nuevo vídeo soy julio debido check y este sería el bill de un core y 5 12 mil 400 una rx 6600 de power color más una z 690 aorus elite este es un pc gama media bastante económico se podría decir que sería una de las mejores combinaciones si estás un poquito apretado de precio pero quieres poder mover tus juegos a 1080 alto o ultra a una gran cantidad de fps con lo primero que empezaremos es con el procesador el cual como mencionamos al principio es un intel core y 5 12 mil 400 este intel core y 5 12 mil 400 es un procesador de escritorio el cual fue lanzado el año pasado 2022 es un procesador de 6 núcleos y 12 hilos con una velocidad base de 2,5 gigahertz y una velocidad de reloj turbo de 4,4 gigahertz utiliza la arquitectura de cpu de 10 nanómetros super fin de intel y el zócalo lga 1700 este core y 5 tiene 18 megabytes de caché inteligente de intel y es compatible con hasta 128 gigabytes de memoria ddr4 de doble canal a 3200 megahertz cuenta con la tecnología de gráficos inter iris s con una velocidad de reloj máxima de 1,4 gigahertz y capacidad de procesamiento de hasta 32 unidades de ejecución este procesador tiene un tdp bastante bajo de sólo 65 vatios sólo 65 watts pero cuando está en una supercarga tiene soporte picia express 5.0 más tunnel board en general es un procesador de escritorio gama media que ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética continuamos con la model board la cual es una z 690 aurus elite a x la cual es ddr4 esta z 690 aurus elite a x ddr4 es una placa base de alta gama fabricada por la marca taiwanesa gigabyte para procesadores de doceava generación de intel los ardule cuenta con el chipset de intel z 690 y soporta procesadores de doceava generación los ardule es del sockets lga 1700 tiene cuatro ranuras de memoria ddr4 que puede soportar velocidades de hasta 5300 megahertz si se le hace overclocking y una capacidad máxima de 128 gigabytes cuenta con dos puertos pisa express 5.0 x16 dos puertos pisa express 4.0 x4 y tres puertos pisa express también cuenta con una conectividad de red de alta velocidad incluyendo wifi 6 y 802 11 a x más internet o ethernet de 2.5 gigabytes esta z 690 cuenta con puertos usb 3.2 generación 2 puerto usb así y dos puertos thunder board 4 para ampliar variedad de opciones de conectividad también utiliza la tecnología de archivision que es la tecnología para controlar las luces de parte de gigabyte la rx 6600 de power coder es un modelo de tarjeta de vídeo de 8 gigas bastante económico por unos 250 dólares la puedes encontrar nueva y por debajo de 200 dólares si la buscas usada esta power coder rx es una tarjeta gráfica de gama media está basada en la arquitectura r dna 2 de amd y cuenta con 1792 núcleos de procesamiento y una velocidad de reloj base de 2359 megahertz tiene 8 gigabytes de memoria gddr6 con una interfaz de memoria de 128 bits a una velocidad de reloj de 16 gigabytes por segundo esta rx 6600 incluye la última tecnologías de amd como ciudad de fx super resolution fsr y smart access memory sean que mejora la cantidad y la calidad de imagen y te brindan una mayor cantidad de fps cuenta con un tdp de sólo 132 watts la tarjeta requiere de una fuente de alimentación de 500 vatios la rx 6600 es compatible como el direx 12 y ultimate y open gl 4.6 esta tarjeta cuenta con tres puertos displayport a 1.4 y un puerto hdmi 2.1 que sería el mismo puerto que incluye la playstation 5 y la sbox series x lo que permite una amplia conectividad con múltiples pantallas o sea que podríamos conectarle cuatro pantallas al mismo tiempo sin ningún tipo de inconveniente en resumen esta tarjeta de vídeo es una tarjeta gráfica de gama media que ofrece un buen rendimiento de los juegos y aplicaciones gracias a la tecnología r dna 2 de amd esta tarjeta es capaz de manejar juegos modernos a una alta resolución y una velocidad de fotogramas pero yo la recomendaría para que ustedes la utilicen en 1080 alto para que tengan el mayor rendimiento y si en dado caso ya cuentan con un monitor 2k 1440 p también lo pueden utilizar utilizando los gráficos entre alto y medio ya que en ultra van a ver juegos más modernos que pueden ir un poquito forzado las corsair vengan's rgb pro de 16 gigas es un kit de 2 x 8 aunque hay más variedades cuenta con una velocidad de 3600 megahertz y es un kit de memoria ram de alta velocidad fabricado por corset algo bastante raro que de verdad es primera vez que lo veo es este tema right que funciona dando para la doceava y la treceava generación de los procesadores de inter o sea para el soccer lga 1700 y se utiliza normalmente para que este tipo de procesador no se doble de verdad no sabía que se doblaba y la razón por la cual lo hace es porque no es completamente cuadrado sino tiene una forma rectangular hay personas que dice que le pasa y otras personas que le dice que no le pasa pero de verdad cuando lo vi dije que era como una pérdida de dinero pero luego de probarlo el procesador queda más ajustado te da una mejor superficie para que el cooler o el año que vayas a utilizar algún mejor contacto y de esa manera las temperaturas se mantengan a raya ya que tenemos la pc ensamblada lo que vamos a hacer es que vamos a probar varios juegos entre ellos tenemos el orient wine forest el cual es un nuevo indie y de verdad hasta con la tarjeta de vídeo integrada debería moverse este juego si ustedes quieren pueden moverlo hasta 4k ya que cuenta con una muy buena optimización es uno de los mejores indies sacando holo night el siguiente juego que probaremos va a ser el horizon zero down nota todos los juegos que estaremos probando van a ser en 1080 con los gráficos en ultra o sea todos los detalles en ultra como pueden ver este juego gráficamente es bastante bonito aunque personalmente a mí no me gusta mucho ya que es un peli juego porque uno ve más cinemática de lo que ese juego hay personas que le pueda gustar hay personas que no pero por lo menos se ve bonita otro juego que vamos a probar el cual me encanta mucho es el elder ring el elder ring fue gotti el año pasado o sea es un juego excelente tiene como 700 horas de juego tiene como 10 personajes cada uno de ellos se mueve con un estilo diferente tiene varios finales tiene un mapa que solamente se puede comparar con el mapa del siguiente juego el cual es el celda breath of the wild fue ganador de gotti también en su año es el juego con el mejor mapeo tiene unas físicas que los juegos con los mejores gráficos soñarían tenerla o sea si comparamos solamente en física el horizon zero down y el celda breath of the wild le lleva como mil años ya que uno puede hacer de todo uno puede jugar con rayos cielos fuego todo se quema y todas las combinaciones que uno quiere hacer la puede hacer en conclusión vale la pena en esta combinación claro que vale la pena y más si estás un poquito corto de dinero o sea cada uno de los componentes en este pc sacando la motherboard sale por debajo de los 200 dólares lo que quiere decir que a lo mejor con alrededor de 500 dólares puedes armarte un super pc para jugar de todo en 1080 y en 2k con gráficos altos a más de 75 fps sin ningún tipo de problemas y siempre teniendo en cuenta que tiene la tecnología de fsr y rsr o radio en super resolution para obtener una mayor cantidad de fps en caso de que tengas más dinero y no encuentres cómo gastarlo siempre tienes la opción de irte por envidia y comprarte una 30 60 que sale casi 100 dólares más que ésta y a nivel de fps este va a dar como 5 fps más dependiendo del juego de verdad no vale la diferencia de precios pero si te interesa el ray tracing o el de lss o cualquiera de la tecnología de envidia para edición puede irte por esa marca como sabes soy julio de videotech dale like suscríbete al canal y compártelo con un amigo o buen amigo para hacer la familia de videotech más grande así que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye